La Alcaldía de Pasto les da un cordial saludo de bienvenida y los invita a conocer la información más importante de las diferentes dependencias. A continuación iniciamos con la invitación del Alcalde Harold Guerrero López a la rendición de cuentas que se realizará este miércoles a partir de las 3 de la tarde en el Auditorio INEM de Pasto. Hacemos un llamado a todos los habitantes de la ciudad de Pasto, mañana 18 de diciembre en el Salón Coliseo del INEM haremos a partir de las 3 de la tarde una rendición de cuentas. Vamos a cambiar el formato que hemos utilizado tradicionalmente. Ustedes recuerdan que hace dos meses hicimos rendición de cuentas con un desarrollo por parte del Alcalde de todo lo que hasta el momento veníamos desarrollando. En esta oportunidad va a ser un discurso corto y una mecánica de trabajo con las secretarías para que también rindan individualmente sus avances y sus complejidades también que le cuenten a la ciudadanía cómo vamos en el desarrollo de este año. Yo creo que hemos hecho un año muy bueno, no diríamos excelente porque nos hace falta algunas acciones en varios sectores, pero creo que hemos cumplido con parte del desarrollo del plan de gobierno y del plan de desarrollo del municipio de Pasto. Y creo que vamos a terminar con un muy buen año y esperamos que en esta Navidad se comparta más con la familia, esperemos buscar que los jóvenes y cuidar a los niños de la pólvora. Es un llamado a todos los habitantes de la ciudad de Pasto y espero que a corto plazo tengamos más iniciativas y más beneficios para toda nuestra ciudad. En desarrollo de la campaña en esta Navidad, la felicidad es compartida. La gestora social Patricia Mazura del Hierro entregó regalos a más de 5.000 niños y niñas del sector urbano de Pasto. El evento se realizó en el Coliseo Sergio Antonio Ruano. La Administración Municipal, a través de las acciones que desarrolla la gestora social del municipio Patricia Mazura del Hierro, con el apoyo de las distintas secretarías, oficinas y direcciones, realizaron la entrega de regalos navideños a los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas de la zona urbana de Pasto. La primera dama del municipio manifestó lo gratificante de evidenciar la alegría de cada uno de los niños y agradeció a todos los que se vincularon a esta importante iniciativa. La felicidad porque definitivamente logramos nuestro propósito. Junto con la Secretaría de Educación pudimos convocar a la población más vulnerable de nuestra ciudad y gracias a la colaboración de todos ellos logramos reunir a más de 5.000 niños, como puedes constatar. Esto ha sido un esfuerzo enorme, pero de todas maneras que nos llena de satisfacción al ver que la gente nos responde, que con todo el cariño también vienen a esta convocatoria y para nosotros más que satisfactorio poder compartir este día tan maravilloso con los niños. A todos yo les quiero desear una feliz Navidad, a toda la empresa privada, a todos los funcionarios de la alcaldía que nos colaboraron con la venta y la compra de los bonos de Navidad con los pentones publicitarios a la empresa privada que sin ellos no hubiera sido posible poder hacer este tipo de eventos. La actividad se realizó a partir de las 8 de la mañana del pasado sábado en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano, donde los pequeños disfrutaron de distintos actos que preparó la administración que dirige el alcalde Harold Guerrero López, entre las que se destacaron el show del Tío Memo, Magos, la participación del Escuadrón Canino de la Policía Nacional, la presentación de grupos de breakdance, entre otros. A través de la lúdica, el equipo social de la Secretaría de Salud socializó con los asistentes el mensaje de no utilización de la pólvora. Los niños agradecieron a la administración por la entrega de este detalle y evidenciaron su compromiso con la campaña de pólvora. A la doctora Patricia Mazuera, que Dios la bendiga por esta actividad tan bonita, por este compromiso social. Nosotros en realidad trabajamos con población en alto grado de vulnerabilidad y para ellos esto es muy significativo. Me siento muy feliz porque Pasto es una ciudad que apoya a todos los niños y nos apoyan a los papás. Estoy feliz porque me regaló la primera dama, que Dios la bendiga y la guarde. En el desarrollo de la jornada, en esta Navidad la felicidad es compartida, se realizó la rifa de 12 bicicletas y de diferentes regalos entre los asistentes. ¡Feliz Navidad! La entrega de regalos que adelanta la primera dama y gestora social Patricia Mazuera del Hierro se trasladó al sector rural con el acompañamiento de las diferentes dependencias de la administración local. Después de que 5.000 niños disfrutaran de un evento navideño en el desarrollo de la campaña en esta Navidad la felicidad es compartida, la gestora social del municipio Patricia Mazuera del Hierro entregó este lunes 16 y martes 17 de diciembre regalos de Navidad en ocho corregimientos como La Caldera, Genó y Mapachico, El Encano, La Laguna Seca, Buesaquillo, Cabrera y San Fernando. Realmente ha sido muy bonito poder hacer este acompañamiento con los niños, la felicidad del niño, la sonrisa es más que satisfactorio y realmente estamos cumpliendo con lo que nosotros nos habíamos propuesto, poder traerle una sonrisa de Navidad a los niños. Estamos hablando que en Corregimientos vamos a entregar más de 3.000 regalitos y en el sector urbano entregamos más de 5.000. Realmente ha sido muy bonito de poder nosotros atender a esta población gracias a la Secretaría de Educación que nos hizo hacer la priorización de los niños que realmente más lo necesitan y asimismo con Pasto Deportes y la doctora Claudia Cano y todos los equipos de trabajo nos han acompañado en hacer la organización y la entrega de los regalos. Con estas acciones, la Administración Municipal cumple con el propósito de llevarles felicidad a los menores de edad en este mes tan especial del año. Los niños y padres de familia resaltaron el trabajo que adelanta el gobierno local en favor de esta población. Quiero agradecer a la doctora Patricia Mazuera, la primera dama del municipio de Pasto y a todo su equipo de la Alcaldía por esa excelente labor que están realizando con todos los niños de la institución. En realidad no nos sentimos sino complacidos por ver la alegría de los niños al recibir los detallitos y como lo decían, ellos están haciendo esta labor en todos los corregimientos de Pasto. Es algo que de verdad merece unas felicitaciones. Nos sentimos muy felices por los niños. Muchas gracias. Muy amables a todos ustedes. En el día de hoy estamos muy contentos por la presencia de la doctora Patricia Mazuera, que ha venido a saludarnos y a festejar con los niños espacio de Navidad. Agradecidos por los niños, porque desafortunadamente los dueños del sector rural son muy pocos los regalos que reciben. Me parece que esta campaña ha sido efectiva, ha sido grandiosa para estos pequeños. Traería su momento de alegría en esta Navidad. Gracias por darnos los regales y que Dios la bendiga y la proteja siempre. En la jornada, los pequeños también tuvieron la oportunidad de disfrutar de una tarde lúdica y de diversión con el show del Tío Memo. La gestora social del municipio seguirá visitando la zona rural y llevando detalles de Navidad a los niños, porque en esta Navidad la felicidad es compartida. El secretario de Tránsito Municipal, Guillermo Villota, explicó los alcances del decreto que restringe la circulación de motocicletas y que va del 20 de diciembre al 8 de enero. Miguel López tiene todos los detalles. Yane, cordial saludo. La Alcaldía de Paso, a través de la Secretaría de Tránsito Municipal, ha dispuesto un plan de contingencia que permitirá afrontar lo que es la temporada de fiestas decembrinas, fin de año y comienzo de año, en temporada de carnavales, para brindar seguridad tanto a peatones como también mejorar una mejor movilidad en esta parte de Colombia. Me acompaña el doctor Guillermo Villota Gómez, secretario de Tránsito. Él nos va a explicar brevemente sobre este plan de contingencia. Cordial saludo, señor secretario. Gracias por atendernos. Cordial saludo, Miguel. Sí, efectivamente, pues el organismo de tránsito viene adelantando una serie de medidas en articulación con todas las dependencias de la administración municipal y entidades como Corpo Carnaval, Policía, Ejército, entre otras que venimos articulando este plan operativo para fin de año y comienzos del próximo año. Carnavales, fundamentalmente. Existen medidas como la atención y el reforzamiento del grupo operativo de la Secretaría de Tránsito para atender los diferentes eventos. De igual forma, está lo relacionado con la restricción de circulación de motocicletas por esta temporada de fin de año y de carnavales. Y también hay una ampliación del pico y placa única y exclusivamente por el fin de año y por los tres sábados que tiene el mes de enero del año 2014. Doctor, ¿esta medida permitirá a lo mejor servir como laboratorio para seguir ampliando ese pico y placa el próximo año, en el 2014? Bueno, sí, lo que se pretende con estas medidas precisamente es en los estudios técnicos verificar cuál es el impacto que produce este tipo de medidas en la movilidad en nuestra ciudad con el propósito de implementarlas el próximo año, si es viable, teniendo en cuenta que se ejecutarán también importantes obras en el año 2014 necesarias para una mejor movilidad en nuestra ciudad. Doctor, por otra parte, ¿este plan de contingencia que se dará apertura a partir del próximo sábado en lo que es la restricción de motocicletas también nos permite mejorar la movilidad en algunas partes del centro? ¿Se han diseñado espacios peatonales para la mayor circulación y tranquilidad de nuestros peatones? Bueno, lo primero que quiero comentar es, Miguel, que la medida empieza a agir desde el día viernes 20 de este año y va hasta el 8 de enero del año 2014. De igual manera, lo que usted acaba de mencionar, pues se contempla la peatonalización de algunos puntos estratégicos de la ciudad pero por días puntuales de carnavales, por ejemplo, 5 o 6 de enero, el 24 y el 31 de diciembre, de igual forma, con el propósito de brindar una mayor seguridad sobre todo a los peatones. ¿Con cuántas unidades contamos para atender la demanda de movilidad aquí en la capital del departamento por estas fiestas? Bueno, en cada turno de efectivos tenemos aproximadamente unas 70 unidades que atienden todos los requerimientos y necesidades de la población en general. Un personal que si tenemos en cuenta, pues los indicadores a nivel nacional que establecen que debe existir por cada mil habitantes un agente de tránsito adscrito al grupo operativo, pues es totalmente insuficiente para atender todos los requerimientos de la comunidad en general. Dentro de este decreto de movilidad, doctor, hay unas albedades. ¿Cuáles serían esas empresas, entidades que podrían circular con tranquilidad dentro de lo que es el 20 de diciembre de 2013 al 8 de enero de 2014? Ese es un tema importante, Miguel, en el sentido de que el acto administrativo contempla unas excepciones importantes que van orientadas fundamentalmente a no afectar la normal prestación de los servicios, así como también no afectar al comercio en nuestra ciudad. Así las cosas, pues se contemplan unas excepciones para la distribución de alimentos, para la mensajería, para la parte médica. También se contemplan algunas excepciones, también para la parte de seguridad, de igual forma para las entidades de control, vigilancia y seguridad, hay excepciones. Para el personal también con discapacidad, hay excepciones que están contempladas en el acto administrativo, con unas condiciones fundamentales, pues que el personal que se hace acreedor a estas excepciones vaya debidamente identificado y acredite que se hace merecedor de estar en la excepción y poder transitar. De igual forma, quiero aclarar que para acceder a estas excepciones no tienen ningún costo, simplemente debe acreditar con el correspondiente carnet, con la correspondiente identificación que está dentro de esas excepciones establecidas en el acto administrativo. Secretario, muchas gracias. A ustedes muy amables y espero que nos ayuden a socializar toda esta serie de medidas que van en beneficio de la comunidad. Algo importante que recalcar es que el ente del transporte y ningún funcionario adscrito a la Secretaría de Tránsito Municipal ni tampoco funcionario de la alcaldía, no está cobrando por permisos, tampoco se los está entregando a cambio de ningún tipo o cantidad de dinero. Esto es para que ustedes tengan cuenta y recuerden que la movilidad es de todos y para todos. Ya volvemos con Telepasto Mirada Sur. ¡Gracias! 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 No sea chuchinga, no le dé la mano a la pólvora La pólvora te engaña y te daña Pasto vive, se siente y se transforma Señor contribuyente, si realiza el pago de su impuesto predial del año 2013 Hasta el día lunes 30 de diciembre quedará exento de los intereses No aplica para años anteriores Mayor información, Secretaría de Hacienda Municipal Un mensaje de la Alcaldía de Pasto Cambio cultural, transformación productiva La cebra es el espacio por donde cruzan los peatones No las pise, no sea chuchinga con Pasto Pasto vive, se siente y se transforma Cada fin de año nace una estrella Una estrella de esperanza y alegría Alegría que se siente cuando compartimos todo para avanzar por el cambio Y la transformación que tanto anhelamos La Administración Municipal les desea una feliz Navidad Y próspero año nuevo Alcaldía de Pasto Cambio cultural, transformación productiva Continuamos con Telepasto Mirada Sur La Subsecretaría de Cultura adelanta con Lúdica y Dramatizados En los diferentes centros y establecimientos comerciales La campaña La Pólvora te engaña y te daña En esta ocasión los niños se tomaron la vocería de la campaña Y entregaron mensajes de reflexión Que no coloquen pólvora porque a mi primo también le hicieron lo mismo Y por eso se murió él, se murió por la pólvora Y entonces para que hagan el favor que no, que no, que no pase nada Mi mensaje es que no, no prendamos pólvora Porque eso nos puede dañar, nos puede quemar Y nos puede hacer todo O si no nos puede volar algo Y podemos morir Y no podemos hacer lo que nosotros Y nos quita toda, toda la negría Así se expresan los niños y niñas Que quieren tener una Navidad tranquila y feliz en unión familiar Son ellos y ellas que se tomaron en esta ocasión La vocería de la campaña La Pólvora te engaña y te daña Y decidieron invitar a la comunidad en general A no utilizar este tipo de elementos Que atentan contra la integridad física y psicológica Nosotros no prendamos pólvora en este año Que la pólvora nos daña y nos mata Y también queremos invitar a los padres de familia Que a sus hijos no los pongan así a poner a prender pólvora Cuetillos, nada de eso Con lúdica y dramatizados La Subsecretaría de Cultura Ciudadana Intensifica las actividades de reflexión Para que en esta época de Navidad y fin de año No se presenten más víctimas por la pólvora En articulación con la Secretaría de Salud, Pasto Deporte La Secretaría de Cultura Con la Subsecretaría de Cultura Ciudadana Estamos haciendo campañas en los diferentes centros comerciales Y donde se encuentra la gente en parques también Para hacer prevención a la pólvora ¿Esta campaña en qué consiste? Pues es la campaña que se ha trabajado aquí en el municipio Es la pólvora te engaña y te daña Entonces estamos entregando volantes Estamos también haciendo unas obras lúdicas De dramatización ¿Cuál es la consecuencia de la utilización de la pólvora? En lo corrido del mes de diciembre Van dos casos de lesionados por pólvora Registrados en niños de 10 y 12 años Ante los cuales la administración local Ya inició las investigaciones respectivas Para determinar el tipo de acción sancionatoria Y los invitamos a todos Que no compren pólvora Gracias La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Invita a la comunidad A adquirir los años viejos ecológicos Que realizan el sindicato De los años viejos tradicionales Los productos se pueden adquirir En los centros comerciales Unicentro Al costo Parque Bolívar Y el único El Secretario de Desarrollo Económico Y Competitividad de la Alcaldía de Pasto Armando Miranda Vela Informó que los años viejos Que vienen fabricando 65 familias del sindicato De años viejos tradicionales de Pasto Y como propuesta Para evitar el uso de la pólvora Serán vendidos en los centros comerciales Unicentro, Único Y supermercado Al costo del Parque Bolívar Este es un modelo de año viejo Diferente, pequeñito Que puede consumirse Que pide olores agradables Nosotros con la asociación Hemos diseñado tres modelos Se hicieron unos talleres En los cuales los propios artesanos Diseñaron los modelos Tenemos tres variedades Que es Pericles Carnaval Tenemos un campesino Aludiendo a la familia Castañeda Y también tenemos un indoamericanto Que es un muñequito Que aluce a los disfraces del carnaval Y en ese sentido Pues queremos invitar A toda la comunidad Que puedan consumir este producto Ya estamos en los principales Almacenes de cadena Especialmente en el unicentro Ya está el stand Donde lo pueden adquirir Estos muñequitos Que pretenden ser sustitutivos Frente al uso de la pólvora La Alcaldía de Pasto Invita a la ciudadanía A apoyar esta iniciativa Comercial y reemplazar Este 31 de diciembre El tradicional año viejo Por este muñeco Que no contamina el medio ambiente Y que además No tiene ningún riesgo Al momento de su manipulación Con la participación De más de 50 asociaciones Se realizó la macro Rueda de negocios Que tiene como propósito Que los productores Vendan directamente Sus productos A la cadena éxito En el marco del programa Compre Colombiano Pro País El Ministerio de Comercio Industria y Turismo Y con el apoyo De la Alcaldía de Pasto A través de las Secretarías De Desarrollo Económico Y Agricultura Se llevó a cabo Un nuevo encuentro empresarial En alianza con el grupo Éxito Más de 60 micro, pequeñas Y medianas empresas Del municipio de Pasto Se reunieron con directivos Del área de compras De la cadena de almacenes Para adelantar citas comerciales Con los vendedores A fin de conocer su oferta E identificar oportunidades De negocio Yo creo que vamos a lograr A corto plazo Que varios de los agricultores Del municipio Estén inscritos En el éxito Y puedan vender Sus productos directamente Me parece Una excelente oportunidad Tendríamos simplemente Que corregir Algunas inquietudes Que tienen los productores Pero especialmente Lo que permite esto Es que haya una legalización Y lo más importante Es la formalización Del agricultor Para que pueda vender Sin ningún problema Sus productos Productores de frutas Legumbres Hortalizas Alimentos Bebidas Entre otros Presentaron sus productos A cinco representantes Del grupo éxito Provenientes de Bogotá Medellín Y Pereira Nosotros tenemos Lechuga Coliflor Brócoli Repollo morado Cebolla junca Repollo verde Esperamos Ojalá ser favorecidas Ahí ¿No? Porque ¿Qué le digo? Pues más o menos Con los productos Que tenemos Y podemos Negociar Bueno La verdad es que Ellos Están fomentando El desarrollo De la región Me parece muy bien El interés Que han tenido Por nuestro producto En este caso El chocolate de Mesa Nuestra empresa Nuestra compañía Es Procacao Y esperamos Desarrollarlo En esta compañía Pues obviamente Empezar aquí en Nariño Y expandirlo A nivel nacional Se han comprometido En contactarnos Con los negociadores Vamos a quedar A la espera De esa llamada La administración local Busca que los productores Vendan sus artículos A una cadena Tan importante Como lo es El grupo éxito Por su parte El mandatario Harold Guerrero López Agradeció la voluntad Del presidente Juan Manuel Santos Y del ministro De Comercio Industria y Turismo Para llevar a cabo Estas iniciativas Que fomentan La economía De los campesinos Del municipio De Pasto Líderes De diferentes sectores De la ciudad Se reunieron Para hacer la verificación De la construcción De la construcción Participativa De la política pública De servicios públicos Domiciliarios El próximo 18 de enero El próximo 18 de enero De 2014 La alcaldía de Pasto A través de la Secretaría De Desarrollo Comunitario Llevará a cabo La validación De la política pública De servicios públicos Domiciliarios Contamos con la participación De varios dirigentes Vocales de control Comités de desarrollo Y control social De servicios públicos De las diferentes comunas De algunos corregimientos Las empresas Prestadoras De servicios públicos Como EMA En Popasto Sedenar También la personería Municipal Que ha estado acompañando Todo este proceso Que se ha realizado Durante el año 2013 Hemos acortado El día de hoy Hacer una reunión Grande de validación Donde la ciudadanía Los usuarios Y usuarios De estos servicios Puedan participar Así también Como las empresas Prestadoras Como las de Agua Aseo También de Luz Y de gas Puedan también Presentarse E intercambiar Opiniones Para que realmente Sea una construcción Participativa En la política pública Esta reunión Se realizará El sábado 18 de enero Y estamos invitando Desde ya A la comunidad Para que asista Masivamente A esta iniciativa La alcaldía de Pasto Invita a la ciudadanía A vincularse En la construcción Participativa De la política pública De servicios públicos Domiciliarios Dejando sus comentarios En la página web www.pasto.gov.co O por escrito En las oficinas De la dependencia Este proyecto Ubica a la capital De Nariño Como la primera ciudad En Latinoamérica En fomentar esta iniciativa Con los hechos Que hacen noticia En la alcaldía de Pasto Nos despedimos Del programa institucional Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!